¡Hola chicos, hola chicas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Farrell y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a WWE 2K Night Team Continuamos con desafíos imposibles y sí, antes de que me lo digáis por comentarios, sé de sobra que no estamos a viernes Pero como la anterior semana no pude traer vídeo de esta serie, os lo quería recompensar de alguna manera, ¿de acuerdo? Así que en esta ocasión tendremos dos vídeos de desafíos, uno el día de hoy y otro el viernes que es el día habitual, ¿de acuerdo? Por supuesto chicos, antes de que comience el vídeo agradecería un montón que dejarais un bonito me gusta y que os suscribierais Si todavía no formáis parte de la familia Farrelliana, dicho todo esto, vamos a darle caña Tenemos a Curt Hawkins y tenemos que enfrentarnos a Ric Flair, Randy Orton, Batista y Triple H en un Fatal Faithway Kurt Hawkins contra nada más y nada menos que evolución, vuestro nivel de dificultad cada vez va aumentando de una forma impresionante Y tengo que admitir que es la primera vez que reventáis tanto a like o un comentario Este combate os llamó bastante la atención, queréis ver si puedo superar el desafío Así que sin más preámbulo, que soy muy pesado, ya lo sé, lo siento Vamos a darle caña y a disfrutar, bueno, a disfrutar a vosotros porque yo lo voy a pasar bastante mal Let's go ¡Suscríbete al canal! Me van a matar Me van a matar Me van a matar Revolución me va a destrozar Creo que lo que estoy cantando es un villancico y realmente hoy por hoy pues como que no encaja mucho Teniendo en cuenta que la Navidad ya ha pasado hace bastante, bastante tiempo Bueno, bastante, ya me entendéis, no sé por qué estoy hablando de esto Supongo que los que hablan son los nervios, ¿de acuerdo chicos? Y es que teniendo en cuenta que estamos en un Fatal Faithway donde nos enfrentamos a todo Evolution con Kirk Hawkins Comprender que esté un poquito nervioso, ¿de acuerdo? Un poquito alborotado, supongo que la gran mayoría de vosotros también lo estaríais Vamos a ser sinceros, ¿qué pequeño porcentaje de victoria pensáis que podemos tener para llevarnos este combate? Yo diría que un porcentaje bastante, bastante diminuto Pero bueno, lo vamos a intentar, ¿de acuerdo? Si me dijerais, por ejemplo, que solo me tuviera que enfrentar a un miembro de evolución Todavía lo entendería Pero no chicos, estamos en un maldito Fatal Faithway Nos enfrentamos a los 5 a la vez Sí que es verdad Y ahí os voy a dar las gracias de que me podríais haber puesto incluso un poquito más alta la dificultad en este desafío Teniendo en cuenta que me, no sé, no sé si existe realmente la modalidad Pero me podríais haber propuesto un Handicap donde nos enfrentáramos a todo Evolution al completo Eso ya sería una auténtica, una auténtica locura Menos mal que no me lo habéis propuesto Porque si no, de verdad que yo por lo menos me habría puesto bastante, bastante nervioso Luego, importante Por favor, no me lo pongáis ahora por comentarios, ¿de acuerdo? Que os voy conociendo bastante, ¿vale? Creo que la acabo de liar yo solo, chicos Creo que os acabo de dar una idea Y eso no ha sido bueno Nos lanzamos directamente contra Randy Orton Y como si no hubiera pasado nada, nos ponemos en el medio Porque así es, Kurt Hawkins no le tiene miedo a nada ni a nadie Por cierto, no sé en qué momento he quitado los restos de la mesa de comentaristas Porque vamos a ver Si la cuenta de 3 ya me va a costar bastante encontrarla Imaginaos lo que me puede costar romper la mesa en 2 Estoy diciendo cosas que no tienen sentido Ya lo sé, chicos Pero bueno, vamos a intentar ganar, ¿de acuerdo? Batista, Rick Flair, Randy Orton y Triple H ¿Con quién nos metemos? Vamos a meternos con Randy Orton Le enganchamos, Triple H no quiere que nos metamos en la pelea ¿Vale? Perfecto, lo entiendo Batista está en negativo Así que vamos a aprovechar la ocasión, ¿de acuerdo? Lo más importante de este tipo de desafíos De este tipo de combates Es estar muy, pero que muy atento, ¿de acuerdo? Porque en cuanto... No, vamos a ver, Rick Flair Vamos a ver, Rick Flair ¿Por qué te metes de repente en esto? Déjame tranquilo Batista es mío ¿Te queda claro? No, no le queda muy claro por lo que veo a Rick Flair Es más, no le queda nada, nada claro Teniendo en cuenta que no tengo slot de reversal Y que me va a reventar Farrell, te estás metiendo Donde no te llaman, compañero Era la pelea de Rick Flair Era la pelea de Batista ¿Por qué te metes ahí? Porque soy tonto Porque soy idiota No tiene otra definición Bien, hermanos Tenemos un slot de reversal ¿De acuerdo? A ver si con un poquito de suerte Podemos acumularlo Y que se convierta en dos Enganchamos a Randy Orton No lo vio venir Y ahí está Bulldozer Muy, pero que muy bonito Directamente Contra el líquido de yendas Gastando slot de reversal Todavía le queda uno Tiene movimiento personal Vamos a intentar pararlo No lo... ¡Qué cerdo! ¡En serio! Pensaba que Randy Orton Iba a gastar movimiento personal Pero me acaba de meter El troleo de mi vida Bueno, no pasa nada, chicos Lo importante es que ahora mismo No puede parar nada Así que vamos a aprovechar La ocasión ¿De acuerdo? Es más, si somos rápidos Muy posiblemente Incluso podamos sacar El movimiento personal Dime que sí, por favor, Kurt Dime que sí, compañero Movimiento personal Directamente Contra Randy Orton No soy tonto No soy idiota Voy a probar la cuenta de tres Es lo que va siendo ya Vamos, árbitro Ponte las pilas Vamos a ver Si han ido los tres a por mí De repente, tío Los tres a por mí, chicos Eso es una idea de hoy Y lo demás son tonterías Vale, va a estar muy complicado Probar la cuenta de tres Me acabo de dar cuenta Lo bueno de todo esto Que voy a tener dos slots De reversal Vamos a analizar un poquito A nuestros contrincantes ¿De acuerdo? Rick Flair Tiene un slot de reversal Por cierto, le está haciendo La figura cuatro A Randy Orton Y eso no es Pero para que Para nada, nada, nada Buena idea Por favor, Triple H Córtala Muchas gracias Randy Orton Creo que es el que peor está Actualmente Vamos a ponernos en positivo Y por cierto Hablando del rey de Roma Por aquí asoma Randy Orton Me acaba de salir Una especie de rima No sé Que yo aquí El rapero más grande Del mundo Y del universo Por el amor de Dios Vale, mucho cuidadito Randy Orton Metiéndonos para adentro Vamos a tener Tres slots de reversal Está genial chicos Y más teniendo en cuenta El nivel Y las dimensiones De este desafío Mucho cuidadito Movimiento personal Por parte de Randy Orton Vamos a intentar ser inteligentes ¿De acuerdo? Nos salimos para afuera Y vamos a intentar ejecutar A Randy con el remate Por favor Que se lo coma Por favor Que se lo coma En serio Soy un desgraciado chicos Vamos a probar la cuenta Sobre Batista Le acaba de hacer El movimiento personal Puede que se lo coma Dos Y Batista lo para chicos Bueno Hay que jugar Por este apartado ¿De acuerdo? Siendo muy Pero que muy inteligente Y sobre todo Siendo muy pillo Pero vamos La cuenta de tres Aprovechando un rolpin La cuenta va por dos Y... ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En un tiempo récord! ¡He ganado en un tiempo récord! ¿Qué hablas? Paquetito Y a su casa ¿En serio? Os prometo que pensaba Que el combate Iba a ser mucho más largo He probado el rolpin Por... Por probar algo ¡Pero ha llegado! ¡Sí señor! Kurt Hawkins logra Llevarse la victoria En un fatal Faithway Donde nos enfrentamos A evolución al completo Kurt Hawkins Logra romper Su racha De una forma Increíblemente Impresionante Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Pensaba Que nunca lograría Este momento Pero... Ha llegado chicos Victoria Contra cuatro luchadores A la vez Rolpin Sorprendemos A todo el mundo Y Kurt Hawkins Logra ganar Este desafío Tan complicado Por supuesto chicos No olvidéis dejar Vuestro me gusta Victoria sorprendente De verdad que no la esperaba Y por comentarios Decidme ¿Qué próximo desafío Queréis que hagamos? Será el viernes Así que Mañana mismo chicos Mañana continuamos Sufriendo Junto a vosotros Eso sí Por favor Por favor No seáis tan malas personas ¿De acuerdo? Ponerme algo un poquito Más sencillo Farrell Sabes que eso no va a suceder nunca ¿No? Ya Adiós Os quiero